... Sevilla, capital mundial de Letán. Esta decimoprimera extinción es el fórtico de la Feria de Seguridad. Vienen coches de Cartagena, de toda nuestra Andalucía, de Madrid, de Gerona, de Barcelona, de Italia y de Portugal. Un fuerte aplauso para la Policía Nacional. ¡Adelante el coche de respeto! ¡Adelante el coche de la madrina! ¡Adelante el coche de respeto! ¡Adelante el coche de respeto! ¡Adelante el coche de respeto! guapísima metida con la clásica mantilla blanca española con esta media potencia a la cabecera coche propiedad del presidente del Real Club de Enganches de Andalucía los caballos son de Pobla Rasta Española muchísimas gracias y salga por la puerta del príncipe vale delante para que se pueda bajar la madrina delante de la puerta del príncipe muchas gracias doña Lundia Norte abogada actualmente diseñada la madrugada la mujer de don Francisco Rivera gran matador de todo ha salido entra en el coso maestrante una media potencia y es un milor es una limonera es decir tirado por un solo caballo media potencia como digo son cinco el guarnicero es bienvenido nozano lo guía Carlos Javier Pozo Guzmán las señoras que van de mantilla son Alicia Medina la guarnicero es calecera y el guarnicero Juan Luis el coche número tres es también un engaño de mula las guarniciones son calecenas y son ejecutadas por el guarnicionero don bienvenido el coche de la guía es Miguel Marilu las mantillas las señoras que van de ciudad de mantilla son Adela María el coche el modelo del cacuaje es una cafetera ha instalado por la firma a la tessanía del cacuaje en 1994 se ha sido ejecutada construida por el guarnicionero donante magníficamente presentado correctísimo así debían ir todos los días a la feria de Sevilla vaya saliendo muy bien media potencia de mulas a la sana pelaja a capote señores a capote entera las mulas deben ir pelaja entera a capote con bellas guapísimas señoritas de mantilla no pasa nada la habilidad de los cocheros y ayudantes es normal que los animales con tanta atención bueno pues sobre la pista tenemos tres limoneras ahora cuatro con el número diez presentado por Don Vasco de Lima que viene de Portugal es una limonera el coche es un paetón está construido por Gabriel Santo en Lisboa a principios del siglo 1907 restaurado por Don Poplar recibió un primer premio en la exhibición concurso que tuvimos en el país en la modalidad de limonera en en el año en el año en el año en el año 19 la guarnición es inglesa de Coyerón y está guarniado por Daniel los caballos el caballo en este caso es de Nueva Maza Española de Capa de Córdova de Córdova es un de Mitonó construido en 1908 por un caballo de Cura Maza Española Castaño presentado por Don Gregorio de Randa Calderón es un Tilgui fabricado por la Volver en el año 1900 están restaurados las propias instalaciones de los señores Aranda en Montelirio y restaurado en el año 1909 por de la Pobita la guarnición es inglesa y el guarnicionero es un bienvenido a los fans está guiado por Salvador a España con la mantilla doña Mercedes Márquez Fernández el coche 17 ella misma es un fallón convertible de finales de 1919 ha instaurado por la Pobita en 1912 el coche 18 es una limonera el coche sin ha está construido por un rey celebrado por Salvador o tanto un surfin que era el coche de carreras de aquellos tiempos el coche 18 como veis que van a ser sobre el vuelo está ya una señora lleva a sus niños vestidos a la pedrica el 16 es un coche muy original es un tíluri precioso con una mantilla blanca española coche 12 una señorita guiando y además con muchísimo mérito porque es un caballo que tiene muchísima fuerza con fuerte aplauso para el cabrieta el paso magnífico magnífico buen coche muy bien la señorita del 12 ángale gonzález doña mario historia de córdoba vamos a coger la puerta del príncipe joaquín por favor vámonos joaquín levanta dinastía levanta salen o el nieto padre y abuelo guiando vayan saliendo el número 19 por favor y ahí sale don mamón cotán de palos de la frontera se trata de un maría aquí fe ya caballo presentado por luis de roja maestres de carmona es un fall con con ingeniero caballo no se cruce nadie por delante por favor gracias siguiendo con el coche número 21 la condición es de van de y está guiado por don miguel de roja carna son dos caballos normalmente estamos hablando de los cromos construido por costar y está guiado por don José barro gafiro restaurado en Sevilla construido por 10 en el año 19 y restaurado en Sevilla como hijo del año 19 el coche 25 está presentado por la vehícula rujal y está guiado por José Nieto Líder los caballos son de pura nación española el coche 26 ya es un clásico en María Borges Escribano de Jerez de la frontera y saludo por la salva en el 2010 este coche viriliado por don Rafael campeón izquierdo de 14 años de edad el 28 está presentado por los mamón cotán también es un tronco presentado a la ingresa el carruaje es un doca y restaurado en el año 2008 el número 29 un fuerte aplauso para la señora de loguía Portugal sale en la puerta del príncipe y el pez paetón del Luchitán Martí el número 25 preciosa araña americana cuarticiones húngara y el detalle a la obra María Borges ahí está seguimos con los troncos esta modalidad esta forma de enganchar son dos caballos en paralelo el primero que hace su entrada es un tronco de ingresa caballos construido por velas de los coches que están abiertos de verónio carácter también de verano de verano Por cierto, como lleva bien vista, es un tronco en calesera, un coche de paseo, construido por Coleman en 1890, nuestro lado por Francisco Natera en el 2006. Como emisión está, este Sportbret, construido en Francia a principios del siglo XX, es un coche deportivo de cuatro nuevas, esto para ser grado por su propietario. Es un coche, y un restaurado por José Miguel Mendoza en el 2007. Por el número 33, es un carruaje, es un paigón convertible, presentado por Antonio Guillermo Montilio, y un restaurado por Guillermo Montil Alapón en 1992. Está guiado por su propietario, Antonio Guillermo. Tenemos un paigón mexicano, presentado por Amadio Martín de Cartagena. Está construido por Salvador Soto en 1944. Viene acompañado por unas bellas señoritas de mantilla, María Consuelo, Vicente Fernández, Pilar Pérez García, Carmen Jimenez Guarano y Aurora Romero. En el año 1900, restaurado en Montilio, en 1997. El guarnicierero de Ciamino. En el año 36, el número 36, es un sociable. Este coche, presentado por la guarnicierería de Ángel González de Sevilla. Es una persona tremendamente asustinada a él y su familia de calle. Este coche, presentado por Jorge Oviedo. Este coche, presentado por Ángel González, María Piel, Cierno y Rocío Arroyo. Con el número 72, el engancio, presentado por don Pedro González Ibarra de Sevilla. Es un tronco de la maicierera, que se ha restaurado por los hermanos carboneros en el año 2010. El guarnicierero es Ángelito, Ángel González. Y va ocupado por Inés González Jiménez, Blanca González Jiménez. Y el tronco de la maicierera, que se ha restaurado por la maicierera de Ángel González Ibarra de Sevilla. Y ha sido acreedor también, en el día de ayer, de un primer frente. Es un palitar, que es un alquiler de todos los cuatres, y no está hablando por el de la movilidad. La guarnición es de techo petral, y los caballos, donde cura nuestra española, ambos, de cada patóloga. Las modalidades tenemos troncos y un stand maravilloso. Los troncos tenemos también ya maicieras y enganches a la inglesa. Da la casualidad, como estáis viendo, que la mayoría de los coches que están saliendo, casi el 90% están guiados por sus propietarios. Lo cual es muy importante que el aficionado saque su coche de caballo. El propietario o propietaria puede ir vestido a la moda, debe ir vestido a la moda actual, solo, cubierto, con guantes y mandil. Martín Romero, de Huelva. Y sin embargo, el que es miércoles, por derecho, este stand. Y el primer para el que lo vía, el don José Manuel Parán Martínez, de Cartagena. Espectacular. Y con el número 30, de Cartagena. Y entrando, hace su entrada un coche, también. La forma de viajar es la propia casa de los señores Aranda, en Montevideo. Las condiciones son de Morián, de Planos González de Semilla. Es un trecillo. Como pueden ver, su propio nombre significa, son dos caballos de tronco y uno delante, desde el día. El tipo de guarnición es a la calecera, que como ha dicho antes de los mamones morenos, es la forma que se engancia en Andalucía. El guarnicienero es también a que consagre. Está guiado por don Francisco de Modríguez. Y viene, viene, acompañado. Modamos, no crucen los coches en la entrada, por favor. Modamos, no crucen los coches en la entrada. Siguiendo con los coches. Siguen entrando coches en el juego. Con el número 39, tenemos un coche presentado por don Julián José Blanco González. Y con el número 40, es un coche presentado por Ligua para los dueños, que es un trecillo. El coche es un toca de cuatro muelas. Con el número 41, es un coche presentado por don Julián José Blanco González. El guarnicienero es Amón. Y está guiado por Alfonso Muñoz. Con el número 41, es un coche presentado por don Julián José Blanco. Y el número 41, es un coche presentado por don Julián José Blanco González. Y la opción es un coche presentado por don Julián José Blanco González. Y es un coche presentado por don Julián José Blanco González. y uno de todos, los tres de Pura Maza Española. Ya que estamos en el deporte, tenemos este hombre de casa, está construido por las misiones de Cuadro Negro, construidas por los antes. Las modalidades de las más difíciles de guiar, que son el chate y los presidios. Siempre que vaya un caballo por delante, normalmente el pericón, el pericón es el caballo más útil de la cuadra. Normalmente se ponía delante porque era el sitio de más viejo y patilla, pero se podía poner en cualquier sitio. ¿Veis? Aquí tenemos, mira, como el presidio este de zorro que viene andando, llegado a la barrera, o como el presidio de castaño lanzó con esas bellas señolas de mantilla y de aquí vamos a hacer el homenaje a la mantilla española. Podemos dar otro paso atrás, que también te disculpan, tenemos tantos coches que meter que tampoco, no le hemos pedido que hagan muchas minerías. Así, no solo que vayan, paso, trote, trote el río, trote el trabajo, o saliendo perrubio, habla de la puerta del príncipe. Esa carretera extraordinaria con el número 42, coche de ciudad, 39, magnífico la sobre ciudad, el 73, otro coche de ciudad, decimos 45. Vemos cómo vamos cambiando, porque cada coche tenía una utilidad, cada coche servía para un uso. Con la María Ángel Estracón de Oveira, también en la de los pedulgos. El stand-in, guiado por el obvio de Andai. Abriendo Perrubio, correcto. 41, salimos, se tiró. Muy bien, gracias a la sorte. Toques de mail, toques de aviso, que vamos llegando. Nada menos que viene desde Gerona, el trompeta. Seguimos de salir por el frente. Vamos saliendo ya. Fatima, muy bien, con el número 45. Llegó a la cuchilla. Abra la puerta, siguiente sesión. Una cuarta a la inglesa, señalada con el número 47. Jodamos, que no se crucen los que están en la plaza. Este coche 47, como digo, viene presentado por el señor Miguel Macri. El guarnicinero de Dorantes. Preparada a la puerta del príncipe, que van a dar entrada a un coche por la puerta del estado, por don Carlos Branco Apolinado, de Lisboa. Es una cuarta a la inglesa, y es un book, que está construido por Ferón Mendica, en el año 2010. Y el guarnicinero de esta magnífica guarnicinero inglesa, es Tomaidía Machado. Lo acompaña el número 49, es un enganche que viene de Cádiz, presentado por don José Luis Ortiz Miranda. Es un mail coach, o diligencia, de nuestra holandesa, caudelón de PN. Y vienen acompañados por las señoritas Susana Genel, Paola Alconchel y Cristina Ortiz. El número 50, es un enganche presentado por doña Maquil La Cañina García, de Sevilla. De la cuarta a la inglesa, también construida a principios del siglo XX, rechocada por don Antonio Muñoz Vargas. Por favor, por favor, no pasen por delante, por favor. Jogamos a los enganches que se encuentran dentro de la plaza, que por favor, no pasen por delante. Por delante de la puerta donde están saliendo los campones. ¡Ven, la derecha! 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 ¡Ven, la traje de flamenca y su flor y machín que se colocaba en la nariz el número 51 es un carruaje presentado por don Salvador Martínez Bellano de San Lucas Nueva Canela es una cuarta de inglesa en un parque de private coast fue construido por Botasti en Nápoles en el 19 que se ha restaurado por don Salvador Franco en el año 2014 que se ha liado por don Salvador Martínez de Flores y los caballos de Mirabel son de pura marcha española con el número 52 otro carruaje presentado por don Gregorio Arantzalama en la modalidad de Cuarta Continental es un paus y pez y los caballos de pura marcha española de su vieja está guiado por los propios propietarios de don Salvador Martínez de Flores en el año 2014 el 23 es un carruaje que viene presentado y guiado por su notificio don José Joaquín Muñoz Aranzón de Éxica es un red un golpe de campo un golpe de casa del siglo XIX y restaurado en el año 2015 por Salvador Franco lo acompañan María Cristina Ocuna y María Eugenia Muñoz Ocuna Número 56 es un semblante del pensado de la cuarta paredera un gran presidente y concluido con Francisco Rodrigo Rodrigues a continuación del régimen general un coche que viene también de Portugal con el número 46 y después tenemos dos pedazos de paredes que son los que se transformaron cuando se acabó el correo los médicos se acabaron cuando apareció el ferrocarril y los propietarios ingleses decidieron que era un magnífico coche para disfrutar de ellos y hacer su pique y su viaje y lo convirtieron aumentando la capacidad para la señorita con su bella señora mujer de mantilla y su nieta detrás con el número 50 abran la puerta del príncipe por favor en este coche precioso de mantilla vamos a estar en los inferiores bien viva Portugal vamos a Portugal un aplauso a Portugal nuestro país hermano con la cabecera es extraordinario es el NAC 51 venido de Saluca de Saluca de la madera bienvenido de Cádiz don Santiago don Luis Ortiz vamos a ir los pasos en cuarta cuatro caballos a la cabecera el número 57 es un enganche presentado por don Francisco Acero Trujillo que es una cabecera para los cuatro caballos de pura mata española y es como pasajeras doña Amparo Aceroyuc esposa de su propietario doña Margarita Cana López y doña María José López Fernández el número 71 que es otra cuarta a la cabecera presentada por la divina un cordero y es un muy surprise con la marxilla Martínez Grafe y Laura Salado y la media potencia como pueden observar la media potencia son dos caballos en la lanza de braz y tres caballos como la anterior subimos por la potencia tres caballos espalmolos delante esta número 59 presentada por la divina de los novales es una tajajera de la copanda de Proyec de la comilla de 2019 y mostrada en el 2011 por la mañana de la comanda el número 58 es también una bella potencia presentada por José Luis el turno 2 en primer hombro construido por Tejín en Francia se ha instaurado por Francisco Javier Sánchez en el 2006 la guarnición es cabecera y también la compañía con unas preciosas mantillas las señoritas Alicia González Morís y Dulce Peña de Amorga y Dulce y Dulce Peña de Amorga y Dulce Peña de Amorga con el número 60 la policía por favor debe ser un caballo muy domado y muy atento a la voz de su cochero igual a Dulcaret nos presenta un enganche a media potencia que es una calecera y el guarnicero es Ángel López viene acompañado por cinco señoritas de mantilla Elena y Julia Germano Luz y Laura López y Macarena Domínguez con el número 62 doña María Márquez escribamos don Faúl los caballos son de pura mara española con el viejo de la casa de Cama Amorga al centro acompañado con dos de la señorita de mantilla ahora en la ciudad de Alejo y antes de la desastro de la ciudad el 65 es un coche que presenta a los Miguel Ángel de Carmen Asezuna de este carro es un landó construido por la Budez los caballos son de pura masa española y es su ganadería lo acompañan cuatro señoritas con sus mantillas que son Mercedes la guarnición pantaluz para la cabecera sus cartabeles sus madrónos la llevada camión nos presenta como número 66 cinco largas en una camionera vasopata en un pulpitillo que puede ser para los batallos la parte trasera esta camionera fue construida en el año 1860 por Vicar la instalada en el año 2010 por Carlos de Romero y la guarnición entonces bienvenido los danos el coche delineado por don Miguel López de Rovado nos acompañan las nietas del señor de Amrión que se pongan en el centro del pueblo señores tenemos vamos a terminar en otro momento tenemos la plaza única llena de cabecera una guarnición inglesa preciosa exijana y el resto cabecera clásico de nuestra tierra rogamos al coche número 58 que levante la mano el mayor del avance clásico está aquí nada más y nada menos que don Diego López Novato vamos a hacerle un homenaje porque se va a cortar la toleta en este ruedo maestrante lleva 32 años en la misma casa don Gabriel Roja y es con actualmente contra todos los demás compañeros levanten salúdenlos levanten con la talla en su honor abren la puerta del príncipe no puede ser más bonito señores quédese al final usted para dar la vuelta al lado quédese al final el resto señores señores ahora están guiando a los profesionales quitando exactamente un señor en la plaza que va con yo creo que son todos profesionales aunque vaya guiando como propietario un fuerte aplauso para los profesionales que nos hacen en este es imposible en este ruedo meter tantos coches y vamos a ver quién tiene más profesional de ir a salir aquí está dispuesto para salir es ese circo a la larga preciosísimo de Caballos Castaño que es una cajetela a la somata va colgada mirá los bien que muelles es como una barquilla y con el número 65 cinco a la larga Caballos Tordo en ese miro perdón la doble bellas señoras y señoritas de mantilla y de gitanas y con trajes de paisano a la moda sombrero Pamela cantite sombrero de arancas sombrero de copas número 60 fijaros bien la elegancia de ese coche y son padroños con el mismo colorido que la chaquetilla de los porteros elegantísimo un milón a la sopanda difícil de ver este coche que está saliendo con el número 63 es un milón cobrado no es normal verlo lo guía don Agustín Falcó también un maestro del enganche señores tenemos ahora aquí los mayorales mejores de España sale otro mayoral importante don Manuel que ayer quedó campeón de España en puerta en puerta Marrani González conjunto de canches de tradición por favor salga el número el 5 coche de la calle hasta el 11 de Villano de Gobernurí vamos a la palpa magnífico rociero vamos a la palpa por favor extraña la dificultad dar paso atrás con 5 caballos pero eso la pena porque pasan la romera por encima de los gómodos y en la plaza queda don Diego López Lovato en su perepedida de la maestranza de Sevilla le rogamos que dé una vuelta de honor precioso mando acompañado por dos bellas señoras doña Lidia González Luis y Lúcio Ferreira un aplauso a tantos años de trabajo tantos años de servicio tantos tantos caballos tomados y tantos y tantos casabeles un maestro de esa bella vuelta ¡Vamos ahora al sexto y dirigirse a la puerta del príncipe! ¡Vamos ahora al sexto y dirigirse a la puerta del príncipe! ¡Vamos ahora al público sevillano y a todos los países que están ahí con nosotros! ¡Un aplauso fuerte para Santo Diego! ¡Vamos a ver! ¡A nuestro excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla! ¡A la excelentísima Real Maestranza de Caballería de Sevilla que trabajó en su casa! ¡A la empresa Pared, a la Caja Rural del Sur, a ASVI, a el Corping Med, a los Campos Aires del Sur, a la COPE, Fundación Cacazón, ABC, City Expert, Sevilla y Nimo Burrini! ¡Señoras y señores, muchas gracias! ¡Hasta el año que viene y Dios quiere! ¡Hasta el año que viene y Dios quiere! ¡Lourdes Corpi! ¡Lourdes! ¡Lourdes maestro, por fa!